¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Damos! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A que les conté, díaz! ¡Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, tres, diez! ¡Vamos! ¡Vamos, veamos! ¡Un, dos, cuéntenle! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro, cinco, ya! ¡Vamos! ¡A ver, cuatro, seis, ocho, ocho! ¡Pegale duro! ¡Pegale duro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dios! ¡Ya! ¡Rodrigo! Estás no dejando, ¿verdad? ¡Para qué! ¡No le quedo bajando! ¡No le quedo bajando! ¡No le quedo bajando!